Máscara entre la gente Si de ningún lado puedo yo encargar Yo soy un marciano y creo en un planeta Solo para mí Solo para mí Mezclado entre la gente Tratando de ser uno más Mi corazón refleja Mi rebelde negatividad ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi lugar?